Un excelente día para todos nuestros seguidores de redes sociales, qué bueno poder acompañarnos nuevamente a través de estos mensajes de crecimiento personal, de esas píldoras que compartimos con nuestros seguidores y que muchas veces inyectan una adicional a nuestra vida, nos hacen respirar más tranquilos, nos hacen resolver muchas dudas, muchas inquietudes. Hoy, a propósito de esas píldoras, pues qué bueno iniciar una jornada pensando en cuáles son mis verdaderas, mis reales motivaciones. ¿Qué es lo que me impulsa a actuar en la vida? Muchos van por allí como Vicente. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿O para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No tienen una motivación, algo que los impulse a crear, a innovar, algo que los impulse a vivir, a respirar, a enamorarse de la vida. ¿Cuáles son tus motivaciones? Te lo pregunto y espero mentalmente tu respuesta. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tu familia? ¿Los seres que tienes a tu alrededor? ¿Tal vez tu pareja? ¿Cuáles son tus motivaciones? Esas motivaciones son los motores de vida. Esas motivaciones son las que nos ayudan a darle forma a nuestra vida. Y en medio de esas necesidades que surgen producto de esas motivaciones, pues también llegan las ideas, llegan los proyectos, llega la creatividad. Y esa es la que necesito que explores hoy y todos los días cuando te levantes. Antes de salir a realizar tus actividades o antes de iniciar tu jornada, pregúntate cuáles son tus motivaciones. En mi caso, tengo motivaciones especiales. Mi hija, por ejemplo, mi esposa, mis padres, son las motivaciones en mi vida. Por ellas, me levanto todos los días a trabajar con amor, con entrega. No tengo horario. Si tengo que trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, lo hago con todo el amor del caso porque son mis motivaciones y porque sé que a ellas me debo. Ahora, si descubres tus motivaciones, seguramente te impulsarás mucho mejor a través de la vida. Un abrazo para todos nuestros seguidores. Soy Miguel Salazar. Recuerda que a través de mi canal de YouTube, Miguel Salazar Númerólogo, puedes seguir cada una de mis recomendaciones. Mi línea de contacto 313-709-000 y 317-637-6033. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos. Bendiciones.